Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer este riquísimo combinado con hongo. Tiene camarón, pollo, brócoli, elotito. Va a estar buenísimo, no te la pierdas. Para los ingredientes vamos a ocupar bistec de carne de puerco, pechuga de pollo y camarón. Vamos a ocupar también 4 champiñones, media cebolla blanca, 2 dientes de ajo, un pedacito chiquito de jengibre, consomé, pero no todo el cuadro, poquito, apio, cebollita cambray, zanahoria y brócoli. Unos elotitos, salsa de ostión, salsa de soya, aceite de ajonjolí, sal y pimienta al gusto y una cucharadita de fécula de maíz, maicena. Ya picamos las carnes en cuadritos y pelamos el camarón. La zanahoria la partimos así al sesgada, el brócoli así en pedacitos, igual el champiñón, la cebolla y el apio. Finamente picado los 2 dientes de ajo y el jengibre. Empezamos, le vamos a poner un poquito de ajo en polvo, sal y pimienta. Y del ajo que picamos a las carnes, para ponerlas a freír. Igual le ponemos a la pechuga el ajo picado, un poquito de ajo en polvo, sal y pimienta al gusto. Igual le ponemos el ajo picado y reservamos porque vamos a freírlos todos por separado. Le pusimos un chorrito de aceite y ya le vamos a poner la carne a freír. Lo tenemos a fuego alto. Un poquito de aceite de ajonjolí. Y ponemos el pollo. Sacamos el pollo y seguimos con el camarón. Ya que están las carnes, ponemos un poquito más de aceite. Le ponemos la zanahoria. Y la cebolla. Pasaron unos minutos, ya se citronó la cebolla. Seguimos con el apio, el hongo y el brócoli. Lo revolvemos muy bien. Ponemos la cucharadita de maicena y la diluimos en muy poquita agua. La revolvemos muy bien un ratito. Reservamos. Tenemos las dos tazas de caldo de pollo. Le ponemos el ajo que nos sobró, que picamos finamente. Y el pedacito de jengibre también lo picamos, se lo ponemos. La maicena ya diluida. Un cuarto de taza de salsa de soya. Un cuarto de taza de salsa de ostión. Lo revolvemos muy bien. Y del cuadrito de consomé de pollo, solamente un poquito. Tenemos que tener cuidado con la sal, porque la salsa de soya ya tiene sal. Este también. Y esto. Tenemos que un poquito de sal nada más, porque ahorita lo vamos a probar. Para no pasarnos de sal. Se lo ponemos a las verduras. Está a fuego alto. Le ponemos las carnes. Y esperamos unos minutos a que se incorporen los sabores. Lo revolvemos muy bien. También los cerotitos los partimos y le ponemos los cerotitos. Solamente cuando ya empiece a hervir, le vamos a apagar el fuego. En cuanto ya empiece a hervir, ya está. La verdura tiene que estar durita, tronadora. Le apagamos el fuego. Y le vamos a poner lo verde de la cebollita. Y esto es todo amigos. Espero que te haya gustado mi receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!